Música Yo creo que siempre, porque me gustaba desde chica la natación, después mi papá hacía mucho tenis, ahí no era muy buena y después empecé a hacer gimnasia artística. Bueno, ahí estoy, que verá, como de la muñeca, bueno, la muñeca me lo creeré jugando fútbol. En la universidad me dieron como 15 minutos y a mí se me ocurrió ir a jugar fútbol de arquera. Se me dio vuelta la muñeca y ahí quedé. Pero siempre me ha gustado el deporte, es como, mis ganas de vivir es el deporte. Si hago boxeo, me gusta demasiado, demasiado el trekking, la verdad es que como que uno se desconecta, ve la naturaleza, llevo mi mate, me gusta tomar mate mirando, el río, esas cosas me gusta hacer, de verdad. Y bueno, y el entrenamiento, por mis tiempos, por mi trabajo, me gusta mucho hacer el tema del cardio, caminar, trotar, hacer trotadora o remo también. Pero en eso me gusta hacer mucho. Sí, me gusta el running. Yo el próximo año quiero correr la Maratón de Santiago. Pero vamos a ver cómo estoy porque tengo una lesión en la rodilla, así que quiero ir por los 20. Sí, voy, trato de ir 4 o 5 veces, yo sé que todos dicen hoy, 3 veces, bien. Pero yo me siento tan bien porque como que me desconecto, de repente uno está como estresado con el taco, o por problemas, cosas así, y me subo a una trotadora, o voy al gimnasio y me desconecto de todo. Así que amo hacer deporte. Sí, son los dos objetivos. La verdad que yo trabajo con mi figura y todo eso, trabajo en eventos, entonces tengo que verme bien, pero lo hago para yo sentirme bien. No es para que me vean. Obviamente que es rico que se te vea el poto bien, las piernas bien, bacán. Pero lo hago para yo sentirme bien. Sí, todo el rato, porque uno que está todo el tiempo estresada, que el celular, que tenés que llegar a la hora, al otro evento, ahora que tengo que llegar ahora, en un rato más a otro evento, entonces el gimnasio es como desconectarme completamente. Y siempre lo hago una hora o dos horas al día. No, mira, siempre he estado como en el gimnasio. La verdad, desde que llegué a Santiago, porque yo llegué acá a los 19, quería hacer cosas, quería conocer Santiago, la verdad. Y dije, pucha, en el gimnasio voy a conocer gente. Y la verdad, lo hacía más por mí. Empecé a subir el San Cristóbal, el Manquehue. Y siempre me ha gustado ir al gimnasio. Yo creo que de los 19 años sí empecé con ese hábito. Sí, lo que pasa es que la gente, cuando se quiere ver bien en el verano, me da risa porque empieza justo en agosto o en septiembre. La idea es que vaya todo el año al gimnasio, y no solamente en agosto y en septiembre, porque en dos meses no vaya a tener caluga, o vas a bajar de peso, o te vas a ver bien, porque es un proceso el tema del gimnasio. No vas a tener musculatura de un mes para otro. Los resultados se ven 3, 4, 5, hasta un año. No, siempre es lo mismo. Yo no cambio mis hábitos en verano o en invierno. Voy todo el año y es para, obviamente, para liberar tensión y sentirme bien. Y obviamente, en el verano, si igual de repente quería apretarme un poquitito más, y ahí pongo más intensidad. Pero es lo mismo. A todos yo creo que nos cuesta levantarnos, nos cuesta, y aparte que venir al gimnasio igual tenés que cambiarte ropa, después tenés que bañarte. Pero yo creo que cuando tú ya le empezás a tomar el gustito al gimnasio, o el gustito a algún deporte, las cosas se dan súper bien, se van rápido. Sí, obvio que cuesta. Y como empecé muy joven, me costó porque, obviamente, uno más chica tiene otras cosas en mente, no sé, salir a carretear y eso. Entonces, tener el hábito de levantarte a las 6, 7 de la mañana antes de ir a la universidad o de irte a un evento, igual cuesta. Pero la disciplina siempre está. Yo iba antes, a las 5 de la mañana, me levantaba y a las 6 estaba en una primera clase que se llamaba Reis. Y todos los días. Y después me iba a trabajar. Y en la tarde, de repente, no sé, subía al cerro, pero ahí estaba muy, muy máquina. Ahora, poquitito, más lento. Cuesta que yo no tenga ganas. De verdad, soy una persona que, a pesar de todo, siempre me gusta sonreír y siempre tiene ánimo. Así que yo creo que también por el deporte y por comer sano, me veo joven también. ¿Qué edad tienes a todo esto? Yo tengo 33 años. La verdad es que yo, en este momento, tengo un peso ideal, entonces trato de mantenerme. Pero, digamos, el día lunes hago solamente cardio, que puede ser la trotadora, puede ser remo, puede ser elíptica. Y estoy entre una hora, una hora y media. En los martes hago todo lo que es brazos, tren superior. Los miércoles sigo con inferior, piernas, glúteos, todo ese tipo de cosas. Y después del jueves, digamos, descanso o algo así. Y el viernes de nuevo empiezo con la primero, con cardio. Pero así me voy manteniendo. Bueno, espalda, me gusta la máquina que tú te pones de lado. En la trotadora, también me gusta mucho. La verdad, el cardio es lo que más me gusta, porque está ahí como, no podía hacer nada, no podés tomar el teléfono, no podés moverte, tenés que estar concentrado, si no te caes de la trotadora. Ya, 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 ya.